Bienvenidos a Zona Show, en el avance semanal de nadie como tú. Abel, muy decidido, le hace saber a Jimena que no está dispuesto a recibir las migajas del amor que le tuvo a Salvador, pues él siente que merece un amor bonito y que entregue todo por él. Esto deja muy confundida a Jimena, pero es consciente que aún ha olvidado a Salvador. ¿Cómo terminará esto? José María llega de inmediato tras enterarse de la grave situación de su hija Yasmín. Es por eso que tras confirmarse la pérdida de su bebé, trata de darle todo su apoyo. Sin embargo, Yasmín muy dolida no le cree nada, pues todo este tiempo la despreció y la hizo a un lado solo por estar casada con un madrigal. ¿Podrá esta tragedia unir a padre e hija? Teresa tiene un fuerte presentimiento de madre que le indica que Jimena en realidad está embarazada. Tras escuchar esto, Jimena queda totalmente sorprendida y llena de pánico, pues se niega a creer que eso sea posible. Salvador reúne a Jimena y Hugo para darles una dolorosa noticia, pues Serendira falleció en horas de la mañana. Esto deja sin palabra a Jimena, sin embargo Jimena cree que Raimundo puede estar detrás de esto. Es por eso que envuelta en furia lo busca y le apunta con un arma, pues está decidida a acabar con su vida, así como lo hizo con su madre. ¿Será Jimena capaz de vengar la muerte de Rendira? Tras la pérdida de su bebé, Yasmín y Eduardo quedan destrozados y con muchas preguntas, pues los médicos no encuentran explicación para que haya sucedido esta tragedia. Esto crea sospechas en Yasmín, pues minutos antes de que suceda esto, recibió la visita de Hugo, por lo que no duda que le haya puesto algo en su bebida. Tras esto decide enfrentarlo y lleno de rabia lo llama asesino. Esto deja impactada a Hugo, que trata de negarlo pero no lo consigue. ¿Pagará Hugo por su grave crimen? ¿Qué te pareció este nuevo avance de Nadie como tú? Esta novela seguro nos tiene preparada muchas sorpresas y emociones que iremos viviendo a lo largo de sus capítulos. No cabe duda que logrará ganarse tu corazón gracias a la buena química de los protagonistas y el gran nivel de Lelén, convirtiéndose así en una de tus novelas favoritas. No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo video de Zona Show.